saludos acá estoy estrenando este nuevo formato para mí yo tengo la pantalla acá ustedes me están mirando por ahí y bueno estoy estrenando este nuevo formato para ver cómo funciona si les gusta si no les gusta o para ver si tengo que continuar con el mismo además quiero ver si esto me facilita un poco más las labores de edición una noticia que me produjo mucho júbilo es de que rafael díaz se está echando para atrás increíblemente si una idea pero el evento sentinela se va a hacer no no él al final después del evento sentinela solamente se va a dedicar a hacer vídeos en instagram tiktok y youtube premium es decir que casi se va a limitar muchísimo realmente si una si rafael díaz es conocido es conocido por sus vídeos no tanto por esas plataformas secundarias realmente hablando un poquito sobre el evento sentinela muchos han dicho de que bueno para cancelar el evento se necesita un mensaje del obispo no eso es falso lo que se necesita es para que aprobar el evento se necesita la aprobación del obispo rafael días ni de broma tiene esa aprobación y por lo tanto no o sea si él la tiene que la muestra él tiene que ser capaz de hacerlo si no por para qué se estaría ocultando y por las dudas y uno que dirá bueno tal vez si un laico hace una actividad evangelizadora por su cuenta no necesita autorización del obispo pero eso es falso eso es mentira uno puede ir al canon 216 de la iglesia católica y encontrarse algo muy interesante voy a leerlo todos los fieles puesto que participan en la misión de la iglesia tienen derecho a promover y sostener la acción apostólica también con sus propias iniciativas cada uno según su estado y condición pero y acá está el gran pero pero ninguna iniciativa se atribuye el nombre de católica sin contar con el consentimiento de la autoridad eclesiástica competente es decir los ordinarios los obispos entonces qué está ocurriendo aquí evidentemente rafael días no o sea vieron que antes se llamaba congreso católico sentinela eso y bueno luego se pasó a eventos en dinero no es ninguna casualidad realmente eso es algo que no se puede simplemente ignorar esto ocurrió porque se aplicó el canon 216 ellos no pueden portar el nombre de católico porque no tienen el consentimiento de las autoridades de la iglesia así que eso es algo a tener en cuenta imaginen van a mucha gente de ahí he visto que me han insultado en el vídeo anterior dice sobre rafael días me han insultado que vamos a ir no se dan cuenta de que están siendo un evento sismático nos aparece de que están medios embobados por su predica y eso es medio medio triste porque ustedes tal vez no lo ven de la misma manera que yo y considero que rafael días va a ser uno de los nuevos luteros que nos trae este siglo sería casi como un lutero que proviene del radicalismo católico de un radicalismo no propio realmente el católico acá quiero presentar en este vídeo con este vídeo una serie de vídeos que tengo planeado hacer sí sí tengo planeado hablar de las bueno de las profecías que suele utilizar rafael días y tirarlas abajo porque realmente he analizado mucho como es la predica que tiene rafael días y me encontrado que tiene similitudes con bueno una antigua herejía una antigua herejía llamada montanismo que tenía dos características principales la primera es un profetismo que es para que consiste en darle más importancia a las profecías que te dan los videntes que a la traición al magisterio que a la biblia por ejemplo está el caso de la profecía de fase oculta de fátima que dice que la iglesia en roma va a ser destruida y se va a tener que trasladar a fátima eso acaso no contradice las palabras de jesús que las puertas del hades no iban a prevalecer contra la iglesia ahí están dando más importancia a una una supuesta profecía que a lo que realmente es como se dice a lo que realmente dijo jesús lo cual es muy grave la segunda característica de los montanistas que hay que resaltar es bueno es su marcada tendencia apocalíptica es decir una predica apocalíptica que van a venir grandes desastres grandes destrucciones en el caso de rafael día se hace mucho énfasis también en la destrucción de la iglesia que es algo que he visto que lo dice lo implica lo da a entender en múltiples ocasiones lo cual es muy grave porque justamente atenta contra una de las virtudes teologales la esperanza esta técnica de hablar mucho del apocalipsis del fin del mundo es algo que en realidad hacen las sectas para bueno atraer más gente eso en los casos más conocidos son el de los testigos de jová y los adventistas que en múltiples ocasiones han intentado predecir el fin del mundo sin éxito realmente yo creo que la mejor forma de atacar este nuevo montanismo neomontanismo pongamos es realmente atacar a las profecías porque mucha gente cree que esta son la palabra de dios hoy en día realmente como que creen de que hay que darle más importancia a eso que a las que a la tradición a la biblia al magisterio pero bueno yo creo que es mostrar su falsedad va a ayudar a la gente a darse cuenta de que es un inglés que son profecías falsas hay tres profecías principales la primera que quiero la primera que creo de que es muy importante analizar es la del famoso tercer secreto oculto de fátima también refería como cuarto secreto oculto de fátima ya lo vamos o sea no es muy difícil darse cuenta que es falsa o sea cuando dice de que quiere trasladar la iglesia a roma a fátima que tienen que le diga y uno se da cuenta ahí uno se da cuenta de que es falso porque eso ya es una técnica que usaban por ejemplo de la misma manera se separó la iglesia palmariana la iglesia palmariana para los que no saben es una serie es una secta que surgió en españa en la zona de los palmares ellos también afirmaban de que la iglesia de roma se pervirtió se destruyó y que la virgen la que las anunció esa apostasía les dijo de que la nueva iglesia tendría que ser en el palmar de troya después están las profecías del padre michel rodríguez del que ya el padre rabasi ya elaboró un artículo más que bueno más que bueno para tratarlo y finalmente las profecías del padre cobi el padre stefano gobi que es conocido por haber creado por publicar el libro a los sacerdotes hijos predilectos de nuestra señora que ese es el libro de recogería todas sus vive como se dice todas sus vivencias alto referías a la virgen y no sé si o sea creo que sí solo a la virgen ese también voy a analizar tantos algunas cosas que he notado que son muy graves en realidad algo más que quiero analizar de rafael díaz serán sus libros porque si he visto que ha acudido a hay veces que muestra ciertos libros por lo utiliza de que al menos creo que vale al menos los he investigado y creo que vale mucho la pena encontrar de que sus libros no son muy buenos que digamos son de muy mala calidad o sea yo al menos los considero libros que son valió que sólo le ponen una buena una portada atrayente para gente y la para que la compre realmente son peces a no sé cómo decirles de que son súper falsos o sea para que se den una idea en el libro petrus romanus ha llegado del último papa el libro no fue hecho por ningún cató o sea para que se den una idea no sólo no lo hizo ningún alguien que está ha estudiado este tema o sea no es ningún vaticanista ningún historiador no es nada de eso ni siquiera es católico ni siquiera se devacantista ni siquiera es no sé vetero católico sino que son evangélicos o sea son de predicadores televangélicos o sea están en un programa de televisión predicando ustedes pueden creerlo o sea o sea no saben la magnitud de usar ese tipo de fuentes que no nadie las cree no sólo serían sería estúpido creer realmente en ese tipo de de profe de autores y después claro está el caso de mal aquí martín que es el ángel que es increíble que rafael 10 está usando una novela para como fuente histórica realmente uno se puede dar cuenta y de que algo anda mal realmente bueno ya llevamos llegando al final del vídeo bueno esperemos que este nuevo formato funcione que vuelva a hacer vídeos de vez en cuando a ver creo que sí creo que va a ser más sencillo hacer vídeos de esta forma y bueno qué más podemos decir así revisen por las dudas el tráiler vean de que ahí dejé una pista sobre qué es lo que pasó en la iglesia que es lo que hice pasa porque yo estuve involucrado en este tema de rafael 10 y véanlo y van a darse cuenta de que yo estuve ahí ahí no más de esta investigar de estas investigaciones que se estuvieron haciendo y bueno no no voy a extender esto más nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima adiós y